¡Suscríbete! 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 Oh, what's that? I'm in my book Oh, congratulations ¡Suscríbete al canal! 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 Hey Kalpana, results are out. Well, I'm coming. Yes, I'm so happy that I can finally join flying school. Okay, I'll see you later. All the best Kalpana. Thank you. Dad! 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 Dad, I am getting over 98% of your exam. Wow, I'm so happy that I'm taking an exam. I'm getting over the application. I'm getting over the application, but you just got to join flying school. Why? I just got to be adjusted for the amount of money. ¡Gagli, ammá! Pues estar en la posición deadycación, ya no habrá contestado nunca. ¡Acenos con la política de comparto de alma! ¡No, no, nunca se lesen cuando no se ponen! ¡Apá! Si te sentísimas, me voy a dar despido. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.